Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. Este es un video informativo en el cual quiero decirle a todos ustedes que vayan rápidamente a descargar de este Marketplace los siguientes archivos. Está este Stone Pine Forest, también tenemos este de caballo, están totalmente gratis como pueden ver. Y esto solamente es una oferta por este mes de mayo. Y también tenemos este como castillo para hacer cosas medievales y cosas así, hay bastantes cosas y las podemos todos intercambiar entre sí. Así que vayan rápidamente, por ejemplo tenemos este y tenemos mapas con árboles, pueden hacer sus propios landscapes. Bueno, este ya tiene un landscape ya creado, no tienen para qué hacerlo. Solamente podrían llegar y hacer más cosas encima de él. Y está bastante bien y también podemos usarlo con ALS. Yo tengo preparado unos tutoriales que voy a subir al canal estos días que es acerca de un sistema de inventario que me han estado pidiendo por ahí. Pero vean, vean lo que es esto. Es un landscape totalmente creado y le podemos dar a play. Me voy a figurar más o menos por aquí quizás. Voy a darle a play y vean ustedes. Yo aquí tengo este. Me gustaría hacer un juego de supervivencia, un survivor. No sé ustedes qué les parece, me lo dejan en los comentarios. Pero vean cómo se ve, está bastante bien. El sistema de inventario es algo así. Va a salir como un inventario con cuadrícula. Podemos seleccionar cosas y todo eso, pero lo estaremos viendo en futuros videos. Así que no quiero dar más spoilers. Solamente darle esto de información. Bien, es un mapa bastante, bastante realista. Creado, ya está todo creado. No tienen que hacer nada. Simplemente si quieren pueden agregar más cosas. Por ejemplo, ríos y cosas así. Vamos a ir a contenido nuevamente. Stone Planner. Voy a ir a mapas y tiene todos estos mapas. Vamos a cargar este segundo mapa. Ven que tiene, este segundo mapa tiene carreteras ya construidas. Es bastante, bastante, más chico. Pero también se puede ir agregando más terreno hacia los lados y seguir construyendo con lo que ya tiene. Vean esta agua. Es como más realista. Se llama plano. Entonces podríamos, este plano podríamos agrandarlo aquí en el panel de detalle. Se puede hacer bastantes configuraciones. La escalada, por ejemplo, vamos a escalarlo hacia acá. Vamos a ponerle un 200. Y si se fijan, está por bajo porque aquí hay un pequeño relieve. Un pequeño, como que esta zona es un poquito más alta que esto. Entonces simplemente podemos tirar esto un poquito más arriba. Y ves como vamos inundando todo el terreno con esta agua. Pues bien. Está venciendo. Vamos a dejar como estaba. Bueno, lo borré. Que sois tantos. Ahí está. Bien. Vamos a seguir para acá. Hay otro mapa. Por ejemplo, tenemos aquí el override. Voy a ponerle a no guardar. Y aquí está todo lo ases que podemos ocupar. Realmente no se ven mucho, muchos. Pero hay varios. Los árboles, si se fijan, hay árboles que no tienen textura. Se ven bastante... O sea, tienen textura, pero no tienen viento. Y hay varias cositas que no son tan bonitas. Pero se pueden también poner otros árboles de otra que tengamos por ahí guardados. Tenemos estas calles. Simplemente las podemos ir añadiendo. Por ejemplo, control C, control V. Copio. Pego, por ejemplo, aquí. Y ves que se añade bastante bien. Como que siempre ha sido de ahí. Y cosas así. Entonces, las casas también tienen... Me parece que tienen interior. Voy a... Voy a hacer un poco esto más lento. Quizás un 4. Voy a mostrarle aquí. Ven como tienen estas casas interiores. Como este tiene como un segundo piso. Se puede hacer simplemente aquí un piso. Y una escalera. Y poder subir a un segundo piso. Y cosas así. Se puede hacer bastante cosas. Aquí tenemos rocas y demás. Demás cosas. La parte del agua me parece que es... No está aquí. Pero... No sé por qué no aparece. Pero bueno. Sé que es un... Se llama plano. Bien. Vamos a abrir otro mapa. Este le da de que no. No va a robar. Aquí tenemos otro. Bastante grande. También. Voy a... Escaler esto. Vean. Toda la dimensión de este mapa. Aquí tenemos el agua. Como le decía yo. Que es un plano. Podemos... Pues subirlo. Y hacer más... Inundar más todo el terreno. Bajarlo. Hacer menos agua. No sé. Como tú quieras. Inclusive podríamos escalarlo. Todo esto. Bastante. Bastante bien. Tenemos una carretera larga. Por aquí. Podemos hacer un sistema de vehículos. De calles. De carreras. Autos. De juegos de carrera. Lo que usted quiera. Que más tenemos. Vamos a abrir el otro. Mountain map. Este solamente es un mapa de muchas montañas. Y aquí hay un pequeño lago. Que también. Puede hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Escalarlo para que sea más. Hondo. O haya más agua. Y todo eso. O menos. Por ejemplo. Si copiamos esto. Control C. Control V. Y lo llevamos acá. Podemos tener. Pues un río. En este otro lado de acá. Lo subimos. Ahí tenemos más agua. Borramos un poco los árboles. Porque no queden así feo. Pero. Se puede hacer bastante. Y fíjense que el agua. Es totalmente realista. Esto es lo que me ha llamado más la atención. El agua. Es muy muy bonito. He bajado demasiado la cámara. Aquí. Un 3. Claro que abajo del agua. Hay pasto. Y todo eso delante. No se han preocupado mucho. De sacar todo esto. Pero. Se ve bastante. Bastante bien. No hay muchas cosas. Aquí en el agua. Pero. Fíjense ustedes. Como se ve. Como. Debajo del agua. Como. Como esas. Ese pasto. Se mueve. Debajo del agua. Que parece. Que si. Estuviésemos bajo el agua. Ok. Se podría hacer más modificaciones. Con este río. Pero se ve. Bastante agradable. Bastante agradable. Me gusta como se ve. Y tenemos el último mapa. Este. Para no guardar. Y. Sería este. Vamos a ponerle toda la velocidad. 7. Sería como otro mapa más. De. De mucha montaña y terreno. Que se pueden hacer bastantes cosas. Bien. Esto ha sido todo el video. Se lo quería traer. Para la gente que. Que quiere hacer su. Su land game. Y no puede. No sé si funciona para un real. El J5. Tendrán que probar. Ahí ya me dejarán en los comentarios. Y pues bueno. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y descarguense también los demás. Que están gratis. Este del caballo. Porque también lo vamos a estar utilizando. Y esto si quieren. También lo van a estar utilizando. O sea. Ya lo usan como proyecto. Pero ya les quedará. Gratis todo esto. Bien. Ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y lo veríamos en el próximo video. Haciendo el sistema de inventario. Hasta luego.